Gracias por tu apoyo y por estar aquí Con cada donación me haces sonreír Tus gestos de cariño no puedo ignorar Con tu ayuda juntos vamos a brillar Oh, gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino lo recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Cada mensaje, cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me llenan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Oh, gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino lo recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Cada mensaje, cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me llenan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Oh, gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino lo recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Gracias, gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino lo recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos En cada paso, en cada día Siento tu apoyo y esa alegría Eres mi estrella, mi guía fiel Contigo alcanzo un nuevo nivel Oh, gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino lo recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos